Hola amigos, bienvenidos una vez más. En esta ocasión tenemos aquí esta Singer, el modelo 411G. Una máquina muy bonita, coleccionable, modelo vintage de la prestigiosa marca Singer. Está muy bien conservada, funcionando perfectamente con todas sus partes originales y su pintura original. No ha sido restaurada, no ha sido reparada y está funcionando perfectamente. Esta máquina es ideal para todo tipo de telas, es metálica, robusta, así que sirve para materiales gruesos. Y tiene bastantes funciones, todas estas funciones que se ven aquí dibujadas. Hace costura recta, zigzag y todas estas puntadas. Vamos a explicar el funcionamiento para hacer cada una de estas puntadas y verla trabajando. Y la vamos a dejar enhebrada y con la muestra de costura. Y así te la vamos a enviar. Estamos ubicados en Bogotá, enviamos a cualquier destino nacional. Así que si quieres adquirir esta o cualquier otra máquina del catálogo, te comunicas al WhatsApp, que está escrito en la parte de abajo de este video. Ahí en el WhatsApp tenemos el catálogo. Y ese catálogo constantemente lo estamos renovando. Listo. Vamos a combinarlo en el corta hilos. Ya la tenemos enhebrada, es muy fácil de enhebrar también. La vamos a dejar así, enhebradita, para que sepas cómo se enhebra. Aquí. Aquí ya la tenemos en costura recta. Si queremos hacer costura recta, aquí tenemos dos combinaciones de números, ¿cierto? De letras, perdón. Estas letras de este lado y las de este lado. Las de este lado se seleccionan con esta perilla que está dividida en dos. Entonces, esta perilla, si te muestras por acá, tiene esta parte de adelante y esta parte de atrás. Si presionamos esta parte, vamos a poder mover la perilla aquí de atrás de este lado, del lado izquierdo. Y si jalamos esta parte hacia afuera, esta, vamos a poder mover este dial para ubicar aquí la letra que queramos. Entonces, para hacer costura recta, presionamos, manipulamos este dial aquí que se ve, ¿cierto? Y costura recta es en la letra A, en la parte de arriba. ¿Listo? Y aquí tenemos que ubicarlo en la letra K. Entonces, la perilla que está debajo se ala y se ubica donde queramos, ¿cierto? Para costura recta sería la letra K. ¿Listo? Ahí ya quedó en costura recta. Estamos cosiendo drill con aguja 90-14 y lo calibre 120. Y de acuerdo al material hay que ponerle, pues, el calibre de aguja adecuado. Los carreteres de esta máquina son fáciles de conseguir. Son bajitos, pueden ser metálicos o plásticos, siempre y cuando son bajitos. Están muy económicos. Las agujas también son agujas estándar, las prensatelas. Todo se consigue fácilmente en el mercado y son económicos. ¿Listo? Así que, bueno, ahí está la costura recta. Y si queremos hacer zigzag o las otras funciones, aquí se ha explicado todo. En este tablerito que está aquí adentro se ha explicado todo. Los dibujitos, donde hay que posicionar las letras, donde hay que posicionar esta palanca, esta, donde hay que posicionar esta. Todo está explicado acá. ¿Listo? Si dejamos esta palaquita acá, pues, la aguja va a quedar en el centro. Pero si queremos que quede a un lado, pues, lo corremos para acá o lo corremos para allá. ¿Listo? Si queremos hacer zigzag, entonces, como nos explica aquí en esta combinación, lo podemos hacer el ancho de zigzag del 1 al 5, ¿cierto? Seleccionando la letra B a este lado, entonces, presionamos y ubicamos la palanquita en la letra B y la de este lado en la letra L. Entonces, agamos este botón y lo ubicamos en la letra L. ¿Listo? Listo. B y la L. Y aquí le damos el ancho de zigzag que queremos y queremos hacerse el ganchito, pues, a este lado. Y listo. Listo. Nos aseguramos de que esté bien enhebrado, que no se va a toquear el hilo. Y ya. Ahí lo está haciendo zigzag. Listo. El mecanismo de esta máquina es de alta gama, con el sonido, se reconoce que es una máquina fina, de alta calidad. Ahí está cosiendo bien bonito. Y si queremos hacer cada una de las combinaciones que están aquí, entonces, nos fijamos en dónde va ubicada esta palanca, y en dónde va seleccionado esta perilla y esta perilla. ¿Listo? Por ejemplo, si queremos hacer aquí, esta figura es de acá. Entonces, aquí nos dice que tenemos que ubicar esta palanca en el 3, esta de acá. Y que podemos hacer esta figura, seleccionando aquí la letra E, y aquí la letra P. ¿Listo? Vamos a hacerlo de esa manera. La figura que nos va a salir. Entonces, aquí sería la letra E. Y aquí la letra P. Listo. Ahí lo tenemos. Ahí ya quedó configurado. Y aquí le damos el largo de puntada. Si seleccionamos puntada cortica, pues se va a ver más bonita la puntada. Esta también es la palanca de rebate. Listo. Vamos. Vamos. Ahí la tenemos. Esta es la muestra de costura. Esta es la puntada decorativa. La costura recta. El zigzag. Está trabajando perfectamente. Una máquina muy bonita. Que se valoriza con el pasar del tiempo. Es un diseño probablemente de los años 70. Tiene algunas peladuras, detalles, marquitas, rayoncitos mínimos. Algunos detalles estéticos que no afectan para nada en su funcionamiento. La máquina está trabajando perfectamente. En general, bien conservada. La Singer 411G. Aquí tiene su lámpara. Aquí está el interruptor. Una máquina hermosa. Que vale la pena tener. Y que nos va a servir para cualquier proyecto de costura que estemos haciendo. Aquí tenemos el devanador. Que se utiliza jalando esta palanquita. Cuando agarrar esta palanca ya se acerca el devanador aquí. Y ya queda funcionando. También podemos aflojar esta perilla para que se mueva esta tapa volante para que se mueva solamente el devanador sin la barra de la aguja. Y cuando vayamos a coser otra vez, pues lo apretamos y presionamos esta palanquita para que el devanador se devuelva a su sitio. Aquí también se le abre esta puertica y tiene una guía de enebrado. Aquí la tenemos. Recuerda, si quieres adquirir esta o cualquier otra máquina del catálogo, te comunicas al WhatsApp que está escrito en la parte de abajo de este video. Estamos en Bogotá. Enviamos a cualquier destino nacional. No olvides suscribirte al canal. Si estás en YouTube. Y si estás viendo desde TikTok, seguir la cuenta. Gracias por ver el video hasta el final y hasta una próxima oportunidad.